Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo hacer una copia, un respaldo de todos los contactos que tengamos en nuestro teléfono. Esto te va a ayudar a evitar pérdidas que se te borren en un futuro. Este proceso es compatible para muchos modelos. Yo lo voy a hacer en el Motorola One 5G Ace. Repito, esto te va a ayudar para otros modelos. Para sacar la copia de contactos es muy fácil. Desplazamos hacia arriba, vamos a ubicar la aplicación de contactos. Como ves aquí está la lista de los contactos que hay en este teléfono. Aquí le damos a las tres rayitas, configuración y vamos a ubicar dos opciones, importar o exportar. En este caso para hacer la copia nos interesa la opción de exportar. Le damos ahí y ve lo que nos dice. Se va a exportar un archivo con extensión .vcf. Le damos ahí y se va a guardar en la carpeta automática de descargas y se va a llamar como con el nombre de contacts .vcf. Le damos en guardar. Le puedes cambiar el nombre pero no te la compliques porque si le quitas la extensión .vcf va a marcar un error. Es decir, no te la compliques. Así le das en guardar. Los contactos comienzan a procesarse. Aquí me aparece una flechita. Chícatele. Ya se completó. Ahora vamos a minimizar. Ahora vamos a localizar dónde se guardaron esos contactos. Vas a ubicar en tu teléfono una aplicación que se llama Files o Files. Si no la tienes puedes descargarla en la Play Store. Entramos. Te vas aquí a la sección de explorar. Nos vamos al almacenamiento interno. Aquí nos vamos a ir a una carpeta que se llama descargas o download. Ahí entramos. Y mira, aquí está el archivo de los contactos. Este archivo lo puedes... lo presionamos sin soltar. Lo puedes compartir por Bluetooth. Lo puedes compartir por WhatsApp. Y ahí tú lo vas checando. Sale. También ese archivo. Conectas tu teléfono con un cable a una computadora. Y este archivo lo puedes copiar y pegar en una computadora para que tus contactos estén también en tu PC. Para que ahí se queden quizás con más tiempo y con mayor seguridad en tu computadora. Este también basta con que lo toques en tu nuevo teléfono. Y cuando los tengas en migrados a un nuevo teléfono lo tocas una vez y todos los contactos se descomprimen y aparecerán en segundos en tu nuevo teléfono. Así de fácil, así de simple. Hacemos una copia de respaldo de todos nuestros contactos que tengamos. Yo lo hice en un teléfono Motorola One 5G. Repito, este video tutorial es compatible para otros modelos. Bueno gente, si te fue de utilidad de este video tutorial, no olvides suscribirte al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.